¡Qué sensualidad! ¡Qué sensualidad! Y no despertar jamás, quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado y ese amor no me comprende Durmiendo, vivir, durmiendo, soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses y te entregues en mis brazos No quiero vivir llorando, yo quiero vivir soñando Hasta que tú comprendas que yo sigo enamorado Voy a apagar la luz porque quiero seguir soñando sin tu querer Quiero dormir cansado para no pensar en ti El día que tú me quieras, ese día seré feliz Quiero dormir cansado para no pensar en ti Porque estoy enamorado, porque estoy ilusionado por ti Quiero dormir cansado para no pensar en ti Y anda, decidete mami Man, yo no quiero sufrir Quiero dormir cansado para no pensar en ti Oye, duermo día y noche Pero le tengo un poco, muchacho No, 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 no Siempre estoy pensando en ti Quiero dormir cansado para no pensar en ti Día y noche estoy sufriendo, hoy he ilusionado por ti Quiero dormir cansado para no pensar en ti Y con esta me despido y espero que seas feliz Quiero dormir cansado para no pensar en ti Por más que duermo cansado, siempre estoy pensando en ti Quiero dormir cansado para no pensar en ti Y anda decidete mami, yo no quiero sufrir Quiero dormir cansado para no pensar en ti Quiero dormir cansado para no pensar en ti